Aquí lo que está claro es que a todas las personas que vean esta película les va a resultar muy familiar, por desgracia. Y quizá haya elementos de identificación que sean bonitos, que lo conozcan en el territorio, verse retratado también. Creo que eso es bonito, es bonito ese elemento identitario reforzarlo. Yo quiero además invocar a que desde Ayacucho, tanto el espacio académico como de sociedad civil, podamos hacer el trabajo de pedagogía de memoria. Si nosotros vamos a Orojoy, a Jumarca, a Uchurajay, la situación de exclusión es aún la gente. ¿Qué hacemos en el presente para resarcir y para también superar estos dolores y tener un proceso de sanación desde una política de salud mental, psicoemocional, comunitaria e integral, no solamente clínica, porque eso no se resuelve con unas pastillas. Eso requiere un trabajo también colectivo, interdisciplinario. ¡Suscríbete al canal!